Guarda el tapón Bueno, vamos a comenzar Buenas tardes formalmente a todos ahora ¿Me están escuchando bien, no ustedes? ¿Hay las flores? ¿Sí? Bueno, no pueden dejarnos hablar Yo soy abogado Soy docente de esta casa Desde hace... ¿Cuánto te entregaron la amenaza? ¿De 20 años? ¿Desde cuando la... Ustedes fuiste hace dos días en los 80 y... Fui hace dos años en los 80 y... Me entregaron la amenaza de 20 años Hace dos años Sí, pero hace más que eso Sí Soy abogado que trabaja en la protección Lo que quiero hacer es diferenciar El abogado que trabaja en la protección El que es funcionario público El que trabaja como miembro de la justicia Yo ya soy de la protección libremente Es decir, defiendo intereses De los particulares Obviamente soy operador del sistema judicial Como abogado que trabaja como miembro de la justicia Tengo... Tengo 30 años de abogado Lo voy a cumplir La recibí cuando la razón se asumió la presidencia En diciembre del 83 Esa es la experiencia que viene Con los 30 años de abogado En realidad cuando empezaba preparando la charla Bien no sabía para qué me estaba dirigida la charla Pero asumo que es gente que va a tener Un primer acercamiento al derecho Y gente formada en las ciencias duras Lo primero que tienen que saber Es que el derecho No es una ciencia dura Traducido en términos matemáticos Sería que 2 más 2 a veces es 4 A veces 3 y medio Y a veces 4 y medio Nuestra profesión es así Depende de muchas circunstancias Muchos condicionamientos Que a circunstancias similares No tienen soluciones similares Por eso Indicamos el esquema de aprendizaje De todas estas materias y profesiones Es distinto al de las ciencias duras Hay que tener por ahí Un poco la cabeza más flexible Para entender determinadas circunstancias Que de otra manera Si no, no se puede entender Eso es el derecho Digamos como una ciencia social Después el derecho Es un conjunto de normas Que regula la vida del hombre en sociedad Es un conjunto De disposiciones sociales Que se dan en la sociedad El hombre solitario Robinson Fusson no necesita Leyes, no necesita normas Entonces no tiene ningún tipo De regulación Pero el derecho se concibe Con la vida del hombre en sociedad Dentro de este concepto Tenemos lo que se llama El derecho positivo Les voy a hacer primero Un acercamiento A lo que es el derecho Como para después entrar En la parte De los delitos informáticos La ley 26.388 Que en realidad En tamaño Es una parte muy pequeña De la legislación Que puede Que puede abarcar Todo lo que son Los elementos informáticos Que va desde La protección De los derechos intelectuales Marcas y patentes Etcétera Pasando por los delitos informáticos Pero quiero hacer Nosotros primero Una, digamos Una Un 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 Una entrada A lo que es el derecho Para que comprendan después Ciertos conceptos Que por ahí Si no se les dificulta Entenderlo Les decía que Dentro del derecho Como conjunto de normas Tenemos Lo que se llama El derecho positivo Es el conjunto De leyes En un determinado Lugar En un determinado Tartón En un determinado Tiempo Hay leyes Que con el tiempo Se han dejado Sin efecto Eso no forma Parte ya Del derecho positivo Porque no tiene Indigencia Pero si forman Parte de la Legislación Y del derecho De un país Ustedes pueden Estar viendo En estos momentos En los medios Que se está tratando La reforma Del derecho Del código civil Y del código Comercio Una unificación De esas dos Legislaciones Hoy por hoy Tenemos un código Civil Y un código De comercio Del derecho positivo Cuando esta reforma Se apruebe Estos códigos Van a dejar De ser Derechos positivos Porque van a dejar De tener Vigencia En este país Eso es El derecho positivo Las desinvigentes En un determinado Territorio En un determinado Momento El derecho También Tiene una Clasificación En Derecho Internacional Y derecho Interno Obviamente 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 El derecho internacional Es el conjunto De normas Que regulan Las relaciones Entre los países O ciudadanos De distintos países Es el derecho El derecho interno Es el derecho Que rige En un país Determinado Por ejemplo Argentina Dentro del derecho Internacional Y del derecho Interno Tenemos derecho Público Y derecho Privado Lo mismo Dentro Del derecho Interno Derecho público Y derecho Privado Derecho internacional Público Es el conjunto De normas Que regulan La relación Entre los países El privado Es el conjunto De normas Que regulan Las relaciones Entre los Distintos ciudadanos De diferentes Países El derecho Interno Hay derecho Público Y derecho Privado También Según Este presente El interés Del Estado O no este presente El interés Del Estado Si está presente El interés Del Estado Es derecho Público Si no está presente El interés Del Estado Es derecho Privado Por ejemplo El derecho Constitucional Es un derecho Público El derecho Administrativo Que es el conjunto Normas Que regulan Las relaciones De los entes Estatales Y de estos Entes Estatales Con los ciudadanos Es derecho Público El derecho Penal Donde está Indiscuido Este tema De delitos Informáticos Es derecho Público Derecho Privado Es el derecho Civil Es el derecho Comercial Es un conjunto De normas Que regulan Las relaciones Entre los ciudadanos O entre los ciudadanos Y de los Comerciantes En el caso Del derecho Laboral El derecho Consumidor Es un derecho Público Porque está Muy fuertemente Presente El interés Del Estado Lo mismo Que Lo mismo Que el derecho Laboral Donde El Estado Se mete A regular Determinadas Preciones Entonces Estamos en el Ámbito Del derecho Público Los Delitos Informáticos Que es una ley La 26388 Que reguló Una serie De conductas Y está Digamos En el marco Cometido Dentro del Código Penal Que es derecho ¿Están? ¿Escuchan? ¿Sí? Ah, porque se me está Apareciendo la imagen Cualquier pregunta Que tienen que hacer O consultas Me interrumpen Así no tenemos Que volver atrás Y la contestamos Otro de los conceptos Que tienen que ver Para llegar Al tema Que nos ha Convocado Hoy es El concepto De Ley ¿Qué es Una ley? La ley Es una Regla Social Obligatoria Que emana De una Autoridad Con competencia Para dictar Una ley En el sistema Republicano Que tiene Nuestro país El poder Encargado De sanción Nadal Es el poder Legislativo En el ámbito Nacional El Congreso Compuesto por Cámara de Diputados Y Senadores En el ámbito Provincial Lo mismo Cámara de Diputados Cámara de Senadores Y a nivel Municipal Son los consejos De integrantes Que representan El poder Legislativo Y son los que Autoridades Competentes Para sancionar Las leyes El Congreso Sanciona una ley El poder Ejecutivo La remulga La pone En vigencia ¿Cuándo es Obligatoria Una ley? Esta es una De las características Que tiene La ley Que son reglas Generales Para toda la sociedad O para un grupo Determinado De la sociedad No hay leyes Individuales Es que son Obligatorias Y si no Las cumplís El Estado Coercitivamente Te lo puede Imponer Esta característica De coerción Es lo que Diferencia Al derecho Interno Del derecho Internacional A nivel Internacional No existe La posibilidad De Que una Resolución De Naciones Unidas Sea impuesta Sea impuesta Por la fuerza A un determinado País Porque no tiene Coerción El derecho Internacional Porque se supone Que todos los Estados Son soberanos Están en un pingo Pie de igualdad No hay Jerarquías Entre los Estados La falta La falta de coerción Es una de las características Del derecho Internacional Público Sobre todo En materia de Regresiones En el Estado En cambio En el derecho Interno El Estado Te puede Imponer La obligatoriedad De una norma De la que a vos Se te ocurra Desde el punto De vista penal O desde el punto De vista impositivo Te dice Vos tenés que pagar Un impuesto Y lo tenés que pagar Y no lo pagás El Estado Tiene los medios De coerción Para obligarte A cumplir Con esa Ley ¿Qué pasa Con Dos o tres Conceptos Del transferente De la ley? El primero ¿Desde cuándo Las leyes Son obligatorias? Normalmente Una ley Es obligatoria Desde el momento Que la propia ley Dice que entra En vigencia Las leyes Normalmente Trae un último Artículo Antes de que Ordena el registro De la ley Que dice Que esta ley Será obligatoria A partir De tal fecha O a partir De la última Publicación En el Voluntario Social El código Civil Trae una norma Para que Esa Para el caso De que Esa ley Que no establezca La La ley Su entrada Entraba en vigencia En vigencia Cuando la ley No tiene La fecha Su entrada En vigencia El código Civil Dice que La ley Será obligatoria O entrará En vigencia A partir Del octavo Día De la última Publicación En el boletín Oficial Esto es un anacronismo Pero tiene Una razón De ser Cuando se dicta El código Civil Mediado De 1800 1860 Ocho días Tardaba El correo Que era el chasqui En ese momento De llegar Desde Buenos Aires Al lugar Más alejado La ciudad Más alejada En la frontera Del país Entonces Se suponía Que a los ocho días El que vivía En el lugar Más alejado Ya tenía Esa ley En su poder Y ya la conocía Esta norma Fue quedando Con el tiempo Y si bien A veces Normalmente Trae la fecha De entrada En vigencia Dentro de su cuerpo Legal Cuando no lo tiene Hace operativa Esta norma Del código Civil Y a partir De ahí Entra En vigencia Otro de los conceptos Importantes Respecto a la ley Es la aplicación En relación Al tiempo Las leyes No pueden Aplicarse Retroactivamente Se aplica Desde que se sancionan A las situaciones Futuras La única excepción Que hay En este principio De retroactividad De las leyes Es cuando Una ley Favorece Al imputado De un delito Por ejemplo Una persona Es juzgada Por un delito De homicidio Que tiene una pena De 8 a 25 años En este momento Si esa ley Se cambiaría Y pone Que la pena De ser de 8 a 25 Fuera de 4 a 12 Esa ley Podría Nueva Podría aplicarse En esta situación Porque beneficia Al imputado De un delito Pero es la única excepción Al principio De retroactividad De las leyes Y el otro concepto Respecto de la ley Que tienen que saber Es la ignorancia La ignorancia No es excusa Para cumplir la ley Es decir Que uno No conozca la ley Porque no la haya leído No han tenido oportunidad No es excusa Para eximirlo De su cumplimiento Es decir Si alguno de ustedes Viene a Tandil Y se mete Que no conoce Se mete en una casa En contramano Y lo para el policía De tránsito No aleguen Como defensa Yo no soy de acá No sabía Que esta mano Iba para el otro lado Porque no es excusa La ignorancia De la ley Para eximirlo De su cumplimiento La ley se presume Conocida A partir de la fecha De entrada En vigilancia Hasta acá Vamos sin problemas Señor rey Señor rey Tiene cualquier cosa Me paran Me interrumpen Y charlamos La doble Dentro de este concepto De la ley Y del derecho El derecho penal Tiene algunas particularidades El derecho penal Es el conjunto De normas Que Determina Qué conductas Y acciones Pueden ser Unibles Pueden ser Condenadas Por la ley Y dentro De esta Determinación De conductas Que serán Condenadas El derecho penal A través del código penal Que es su principal Puedo Puedo Legal Aunque hay otras Leyes Accesorias O que Tiene Vigencia También Aparte Del código penal Establece La sanción Que se le va a imponer A esa persona Que incurra En ese delito ¿Qué tal? Es decir Básicamente El código penal Describe un hecho Y le impone Una sanción Eso se llama El tipo penal Esa conducta Se llama Tipo Penal Y la sanción Que pone A esa conducta Es Una escala Es una graduación Tiene un mínimo Y tiene un máximo Porque a la hora De valoración De la conducta De la persona Que Puede haber Haber actuado Infligiendo La ley penal El juez Va a tener Que valorar Otras circunstancias Al momento De Imponer la pena Circunstancias De educación Circunstancias Familiares De trabajo De antecedentes Entonces En función De todos Esos aspectos Fija Una pena Entre la escala Que le fija El código penal Por ejemplo El artículo 79 Del código penal Dice El que matara a otro Tendrá una pena De 8 a 25 años De prisión 8 de mínima 8 años de mínima 25 años De prisión Una persona Que comete un acto En función De otro Como el que describe El artículo 79 Del código penal Puede ser paciente De una condena Entre 8 años Y 25 años De prisión El monto De la condena Lo determina Después En función Del caso Que está juzgando En función De los antecedentes En función De las características Personales Del imputado De un delito Por eso Muchas veces O vuelvo a lo que Les decía al principio A veces 2 más 2 es 4 2 más 2 es 3 y medio 2 más 2 es 4 y medio Y otro elemento Importante Dentro de De lo que es El código penal Y el tipo penal Es que Hay que distinguir Entre la conducta Cuando se actúa Con culpa O cuando se actúa Con dolo El código penal Establece figuras Delictivas Para culpa Y para dolo Las que son con culpa Son de una sanción Más benigna Las que se actúa Con dolo Es una sanción Más severa Una persona Actúa con culpa Cuando comete Un acto ilícito O una conducta Típica Desde el punto De vista legal Cuando actúa Con imprudencia Negligencia O inobservancia De las reglas Que tiene que observar Y actúa Con dolo Cuando actúa Con intención De cometer El delito Se los pongo En un ejemplo Del artículo 79 Del código penal Una persona Que saca un revólver El delito Para otra Y lo mata Actúa con dolo Tiene intención De matar ¿Si? Una persona Que va manejando Un auto Pasa un semáforo Rojo Y la tropeza Un peatón Que va pasando No tiene Intención De matar Actúa Actúa con Incrudencia Actúa con Negligencia O inobservancia De las reglas Del arte De conducir Pero no tiene Intención De matar Entonces ¿Cuál es la diferencia? Que el homicidio Doloso Tiene una condena De 8 a 25 años De prisión Y el culposo Tiene una condena De 3 meses De 6 meses A 3 años De prisión Con esta salvedad Todas las condenas Menores de 3 años En el código civil Son condicionales Se los pongo En términos Pulgares No va a la cárcel Una condena De menos de 3 años La persona No va a la cárcel Es condenada Pero no va a la cárcel Si va En la reincidencia Es decir Un primer delito Condena 2 años Y 6 meses De prisión No va a la cárcel Porque es de cumplimiento Condicional Comete otro delito Por eso le corresponde 6 meses de cárcel Si va a la cárcel Porque es reincidente ¿Me explico? Pero la primera condena Menor de 3 años Es condicional No tiene cumplimiento Efectivo en la cárcel Esta es la diferencia Del dolo y culpa Culpa cuando se actúa Sin intención El dolo cuando hay intención De cometer el delito La mayoría de los delitos Puede darse por culpa O por dolo Los delitos informáticos Solamente Es con dolo Es cuando se tiene intención De cometer el delito Es decir Un delito informático Que es Alterar una base de datos Por ejemplo Si lo haces Sin intención No tendría Condena Porque únicamente Se condenan Los delitos Con intención Los dolosos Esta ley Condena los delitos Dolosos Ya lo vamos a ver Por eso Básicamente Los delitos Que significan Condena los delitos Dolos No sin intención Los que tienen intención No los culpos Después Después hay Algunas figuras Intermedias Como el dolo Para el preterintencional Que no es cuando Estó con dolo Ni con culpa Sino que El tipo Que va borracho Manejando Manejando Y pasa A semáforo en rojo Que se tiene que imaginar Que va a causar un daño Se lo trata De Se habla De una figura De dolo Preterintencional Es decir No hay intención Pero se tendría Que haber imaginado Que hubiera Acordido El delito Con esto Quiero volver Un poquito Sobre este tema Cuando ustedes Ven Que los medios Se rascan Las vestiduras Para algún tipo En un auto Pido borracho Matan a una familia Y por qué No va a la cárcel Es porque La ley es así Y los jueces La aplican a la ley La ley Establece que Por un delito Por un homicidio culposo Único O múltiple Vos no tenés Que ir a la cárcel Es lo que establece La ley Y lo que hacen Los jueces En realidad Es hacer cumplir La ley El mandato Que ellos tienen No pueden mandar A un tipo A una cárcel Que cuando la ley No se los permite mandar Entonces hay que tener Mucho cuidado Cuando ustedes Escuchan A los medios Decir no Porque este juez El garantista Dejó salir a este tipo Que iba en el auto Y la garantía Una familia Que cruzaba bien Y los mató Pero estamos hablando Siempre del homicidio culposo ¿Eso es nuestro derecho interno O es en general así? No Eso es dentro De nuestros derechos No es en general En otras En otras legislaciones Están más severamente Penado Todo lo que es el delito Con accidentes De tránsito La sanción La sanción De un delito Depende De la política Criminal Que un país Quiere llevar Adelante Por ejemplo En la época Del proceso Militar Era más grave Porque tenía Una sanción Mayor Que era La pena De muerte Matar A un policía En un enfrentamiento Eso tenía Una sanción De preveía La pena De muerte Nunca se aplicó Pero la preveía El código La pena De muerte Que es matar A la madre De apoyándola Porque eso tenía Reclisión perpetua Como pena De la muerte Entonces Depende De la política Legislativa De un país En el tercer Final momento Digamos La calidad De las sanciones Que vos Quieras Este Digamos Depende Del concepto Filosófico De las cuestiones Como que sea Normalmente Los países Más avanzados Tienen Una sanción Más severa Para Para el caso De los delitos Culposos Sobre todo Lo que es Accidente De tránsito A ver La causa Crománimo Por ejemplo Relacionado Con lo que Vos Crománimo Crománimo Está en la cárcel De Chabán Está en la cárcel El cantante Callejero La música De Callejero Se murieron 198 personas Estrago doloroso Desde la totalidad De la vida En nuestro país Cada 10 días Cada 10 días Es decir 3 veces al mes Hay un promañón En accidente De tránsito 20 personas Por día Se mueren En nuestro país En accidente De tránsito Cada 10 días Hay un promañón ¿Quién va a atacarse Por eso? No, que hoy Por el nadie No sé si Esa es la cuestión De cómo De cómo Le voy a repetir Saquen esta cuenta Hay Por mes 3 promañones En nuestro país Hay 20 personas Pasecen por día En accidente De tránsito Tienen 200 personas Cada 10 días En un mes Tienen 600 personas Que se mueren al año En accidente De tránsito Sin hablar De lo que quieran Delido Con el costo Que eso tiene Para los que están Públicos Y demás Los amigos De la Florida Que lo conocen bien Pero sobre todo Porque es una ruta 3 Que tiene ahí Un muerto Todos los días Pero es una Cuestión de política Legislativa De qué quieren Los legisladores Llevar adelante Con la punición De los delitos Pero quiero Volver sobre este concepto Cuidado cuando escuchen A los medios Hablar de los jueces Garantistas Que un chorro Entra por una Y sale por la otra Porque en realidad Después lo que hace Es aplicar la ley Y si lo que queremos Es que un chorro Entre a la cárcel Y se quede Lo que tenemos que modificar Es la ley Y eso es responsabilidad Del legislador No es responsabilidad Del juez Si el juez Tiene una ley Que le dice Este tipo En determinada circunstancia Lo tiene que liberar Después no tiene Elementos para dejarlo En la cárcel Si lo tuviera Lo dejaría en la cárcel Esto normalmente En la mayoría De los casos Está liquidado A los jueces corruptos Como en todas Las actividades Pero en la mayoría De los casos No ocurre Entonces Es muy de doble Discurso esto De decir Echar la culpa A los jueces De que los chorros salen Cuando en realidad Lo que les permite Que sacan Es la ley ¿Sí? Me voy un poquito Del tema Pero además El tema que a mí Me produce Bastante exasperación Y me gusta Discutirlo Esto Es para el caretaje Y es para las elecciones Pedir bajar La imputabilidad De la edad De los delitos Es decir Bajar De 16 a 14 años Para poder Penar A los chicos Que cometen Delitos Cuando los delitos Cometidos Por chicos Es un mínimo Porcentaje No sé si eso es claro Son cuestiones Demagógicas Son cuestiones Prelectorales Previas a las elecciones Que hablamos De bajar La imputabilidad De la edad Para los delitos Para criminalizar A la infancia Estamos criminalizando Vamos a meter A los 10 y 14 años En una cárcel ¿Para qué? Para formarlo Como delincuente Para que a los 21 años Se había hecho Un delincuente Y derecho En fin Y lo último Que les quería decir Del tema Del derecho penal Es lo de la pena Que siempre es una escala La escuela Va a graduar Dentro de De una determinada escala Por ejemplo En el caso de la misita De 8 a 25 años Homicidio de los El culposo es De 6 meses Al 3 años Y el cual va A determinar Dentro de las circunstancias De esas circunstancias ¿Cuál va a ser La pena Que le corresponde? Un tema relacionado Con esto Y que los va a involucrar A ustedes Y hablando de esto De temas De justicia También Es Se acaba de sancionar En nuestra provincia La ley de juicio Por jurados Cualquiera de ustedes Que está en esta sala Menos yo Y ahora les explico por qué Pueden llegar a ser jurados De un delito Que tiene una pena De mayores de 15 años Y van a salir sorteados No es que Es una carga pública No es que puedan Voluntariamente Aceptar O no aceptarse Jurados Los delitos Con penas De mayores de 15 años El imputado De ese delito Puede optar Entre el juicio Por jurado O el juicio Del tribunal Oral criminal Que son Tres abogados Jueces Profesionales Si el imputado Opta por el juicio Por jurados Se va a involucrar A 12 ciudadanos Que salen por sorteo Por departamento judicial Del lugar Donde va a ser juzgado Y van a tener La posibilidad De juzgar A una persona Que ha cometido Un delito Con una pena Prevista De mayor de 15 años Para detectar La inocencia O la culpabilidad De esos Entonces El sistema De juicio Como por jurado Que se ha implementado En nuestro país A partir de Hace 60 60 días Y Puede ser curado A todas las personas Mayores de 18 años Menores de 75 años Que no tengan Formación jurídica Por eso Los abogados Los escribanos Y Funcionales de seguridad Y demás Estamos excluidos De ser Jurados En el oficio ¿Qué edad? 18 A 75 El jurado Dejar a la culpabilidad O inocencia De una persona Si es culpable Después lo condena Cuando sean El jurado Me cuentan Cómo aguantan Después En la presión De los médicos Cuando ya está Condenado Un tipo De la semana Antes que lo juguen Ya está condenado Si quieren Se pongan ejemplo Este es mal Mortero Malcheli Nadie dijo Que es culpable Ahora los medios Los condenaron todos Cómo soportás Cuando tenés que juzgar Esa presión Cómo vas a sacar Lo libre A ese tipo Frente a todos los medios Y la opinión pública Que te dice Que el tipo Es culpable No es sencillo Y pero El jurado O sea Ahí hizo el que El jurado ¿Con qué herramientas Puedo estar La misma que tiene Cualquier juez Con las pruebas Que te van a rendir En el expediente En el caso De los delitos penales Quien tiene que demostrar La comisión De un delito Es la fiscalía Que representa La sociedad La fiscalía La voz como jurado Te va a tratar De acreditar Que esta persona Cometió este delito Y la defensa Te va a tratar De Desacreditar O rebatir Todas las pruebas Que te brinda La fiscalía Y vos vas a tener Que determinar Si es culpable O tipo O inocente Mayor de 15 años Y que estamos hablando Del homicidio Para arriba Lo que vas a juzgar ¿Qué te va a decir? No es fácil Lo posible O sea Pues No es fácil No, para Lo tienen En la formación Sí Pero bueno El juicio Por jurados Es una herramienta Que sirve Para acercar La justicia A la gente Y está Prevista Allá en la constitución Cuando se sancionó También en 1800 El juicio por jurado O sea Estaba prevista Es una norma Que nunca se hizo Previva Y después de casi 200 años Se pone Prevista Funciona en otros Países Y funciona bien Yo tengo cierto Prejuicio Es como que Los argentinos Las cosas que funcionan bien Tendemos a Que no funcionan bien Pero el juicio por jurado Funciona y funciona Tiene sus efectos Tiene sus efectos Pero En esto En esto La familia La libilidad Es un Es algo que No podemos tratar ¿Ya ha habido En el juicio Hace un jurado? No No, en la provincia No No, y como es Obcativo Si a vos te acusan De un delito Que es de una pena Mayor de 15 años Vos como imputado Podés elegir O te juzga Un tribunal De tres jueces Abogados Profesionales ¿Sí? O Te juzga Un jurado La corba Tiene este sistema Desde hace algunos años Y prácticamente No se registra El juicio por jurado Es decir Es como que Los defensores Los abogados Que están en imposición Que hacen derecho penal Es como que No se le animan todavía Al juicio por jurado ¿Y quién elige Cual de alguna forma Se toma? El imputado Del delito Ah El imputado Del delito Obviamente Siguiendo Siguiendo un consejo De Del abogado Entre la falibilidad Que tiene este sistema Me voy a contar Una anécdota Que me enteré Cuando se promulgó La ley Y con esto termino De la falibilidad Que tiene este sistema Se hicieron pruebas Pilotos Del juicio por jurado Con el mismo caso Una mujer golpeada Por la pareja Que en determinado día Se cansó De que la golpeara Y lo mató A la pareja Ese era el caso Que le presentaban Al jurado Y se hizo Ponete No es exactamente En la ciudad Pero se hizo La prueba piloto En Andil Y se hizo La prueba piloto En las flores En Andil Pusieron Como acusar Delito A una ama de casa Como un corriente No decía nada Culpable En azul En el mismo caso Pusieron a una mujer Para hablar En términos Generantes Exuberante Inocente Les voy a hablar Ahora Un poco De los antecedentes De la ley 6388 De delitos informáticos Y como Como se llega A esta ley En realidad Antes de desayunarse De la ley Lo que se estuvo Discutiendo Es Si hay una Clase especial De delito informal Un delito especial Típico Que habría que legislar O que en realidad Es decir Los medios electrónicos Servían Para cometer Delitos De figuras Que ya estaban Configuradas En el sistema Federal En realidad Si los medios electrónicos Haberían un medio Para Configurar Acciones Que ya estaban Previstas Después de Algunos autores Hablan de que hay Un delito informático Específico Otros autores En realidad Dicen que Los medios informáticos Son eso Nada más Instrumentos Para llegar Para llegar A un Delito informático El decimoquinto Congreso internacional De derechos Estableció Las siguientes figuras Que pueden darse En materia De delito informático La ley lista 26388 Desde el 24 de junio 2008 Decía que El decimoquinto Congreso internacional De derechos Estableció Como figuras Pasibles De Encuadrar Dentro del Delito informático Las siguientes El fraude En el campo De la informática La falsificación En materia informática El sabotaje informático Y los daños A programas El acceso No autorizado La intercepción No autorizada La reproducción No autorizada De un programa Protegido El espionaje Informático El uso No autorizado De una computadora Tráfico De claves Y distribución De virus O programas Delictivos Algunas De estas figuras Se denmiaron Como Como delitos En la ley 26388 Ahora Entre los antecedentes De esta ley Hubo una serie De De casos No los elementos Que tienen que saber Es El derecho penal Les comentaba Describe una conducta Y le aplica Esa pena Si la conducta De la persona No encuadra Específicamente En ese tipo penal En esa descripción Que hace El código penal No puede ser juzgada Desde el punto de vista De la ley En el derecho penal No se puede aplicar No se puede aplicar La analogía Que es la analogía Que si se puede aplicar En otras En otras cuestiones Del derecho Vos tenés Dos circunstancias Parecidas Una tiene solución legal Y la otra No tiene una solución legal Específica Pero como son similares Vos le aplicás La solución legal De esta circunstancia A esta Porque son similares Eso es definir O resolver una cuestión Por analogía Ustedes tienen que pensar Algo Las cuestiones Justiciables Lo que va a la justicia Como un conflicto De intereses Siempre Patrimonial O lo que sea O de derecho penal Pero siempre estamos hablando De un conflicto De intereses Entonces En el derecho civil Que normalmente Las cuestiones son patrimoniales O en el derecho comercial Vos tenés una solución Para este conflicto De intereses Y tenés un conflicto De intereses Similar No igual Pero le aplicás La misma solución Por analogía Y lo resolvés En el derecho penal La analogía Está prohibida Vos no podés resolver Una cuestión Una conducta Que no te encuadra Dentro del tipo penal Dentro de la figura penal Si no te encuadra Dentro de la figura penal No le podés aplicar La solución Que te ha de estar prevista Para ese Para ese Delito O sea Cualquier cosa Que se parezca A estos puntos Que mencionaste No se puede Si no está Y ahora Y ahora Vamos a ver En los antecedentes De jurisprudencia De pasos judiciales Ante esta ley Que todos se resolvieron En el sentido De que No es una conducta Revista en el código penal No le podemos aplicar Todas se resolvieron En ese sentido A ver Hasta ese El ejemplo Que nos daban Cuando yo estudiaba En la facultad En la década De 70 A principios del 80 En materia de derecho penal Era el robo De energía eléctrica El robo de energía eléctrica Es una cuestión Que está prevista En el código penal Que se colgase Del cable De la luz Es una cuestión Que está prevista Sobremente En los últimos 30 años Antes no estaba prevista Porque era inmensable Entonces se empezaron A encontrar Con que le robaban Energía eléctrica Al proveedor de energía Porque se le colgaba Y no pagaban Hacían la denuncia penal Y después se decían No, escuchame Nosotros no tenemos Prevista esta figura En el código penal No lo podemos condenar A este tipo Por el robo De energía eléctrica ¿Me entiendo? Bueno, en esto pasó Exactamente lo mismo Es decir Los casos Los pasos judiciales Que vamos a ver Los casos Que vamos a ver ahora Terminaron todo En la absolución Para los condenados Porque no había Una figura penal Que Dios Que los condenara Y no descuadra Esa conducta Entonces Después se le empezaron Y ahí empezaron Ahora El primer caso Se llaman Gornstein Barceló Eman Y otro Es de 1998 Acá En este caso Hubo una denuncia penal Porque se atacó La página web De la denuncia De la denuncia De la denuncia De la denuncia Y del mismo estatus Que el senado Y que el poder ejecutivo El mismo estatus legal Me refiero Atacaron La página web De la Corte Suprema Y pusieron En un aniversario Del reportero gráfico Asesinado José Luis Cabeza Pusieron una foto De José Luis Cabeza En la página web Y además Avisaron Mandaron un mensaje De por qué Habían atacado Esta página web Era un grupo De hackers Denominado X-Team Esta gente Así se denominaba Y la Corte Obviamente Hizo una denuncia Ante el juez Penal competente En ese momento Y El juez Penal competente Dijo que Luego habría Indiversado Los presuntos autores Le tomó La declaración Indagatoria Se llama Cuando ustedes Escuchen en los medios Que se lo cita A declaración Indagatoria Eso es la acusación Que se le hace A una persona Cuando se lo cita A prestar Declaración Indagatoria Es porque Se lo está acusando De un delito El juez Tiene En sus manos Lo que se llama Semiplena prueba De que una persona Es culpable De un delito Entonces Lo cita Y le explica El señor El señor Le dice Yo tengo Semiplena prueba De que usted Incurrió en estos delitos Le detalla Los delitos Y le toma Declaración Hay una protección Constitucional Que rige Todos los ámbitos Judiciales Que dice Que nadie Puede ser Obligado A declarar Algo Que lo perjudique Entonces Ustedes Normalmente Lo que van a escuchar Es que Se negó A declarar Y esa negativa A declarar Es en base A esta garantía Constitucional Que nadie Está obligado A declarar Algo Que lo perjudique No Desmejora Su situación Procesal Ni la mejora En realidad Es un derecho Que hacerse Y no influye Absolutamente Aparentemente Para nada En el caso Que hablamos Hace un rato Del portero Que mató Aparentemente Mató a esta chica Esta persona Hasta ahora Se ha venido Negando a declarar Esa negativa Es en función De esta garantía Constitucional Y no desmejora Su situación Procesal Él tiene el derecho De declarar Cuando quiera Si lo quiere hacer Si no lo quiere Declarar nunca No lo hace nunca Pero digamos Que citarlo A declaración De la historia Es porque Después lo va a acusar De un delito A una persona Eso es lo que Tiene que tener En cuenta Lo que tiene que Tener en cuenta Y acá después Lo citó A declaración De la historia Porque podía haber Un delito Y después Dispuso Sobreseguimiento Por considerar Que era Una conducta Atípica Es decir No había Una norma Que Condenara Digamos Haber saboteado O haber producido Sabotaje En un sitio web De otra persona O de En este caso De un organismo Estatal Después está El caso Como antecedente Está ahí Se llama S S Que es una SRL Contra Vía Network Muy bien No les puedo explicar En qué trabajaban Estas dos empresas Que estaban vinculadas O podían Vincularse Electrónicamente Lo cierto Es que Vía Network En determinado Momento Le bloquea Las cuentas De correos A esta SRL ¿Sí? Vía Network Recibía Los correos De esta SRL Pero estos No los podían Ver No sé Si los administraban Y le imponía Vía Network Para ese SRL Le devolvemos Las cuentas Cuando ustedes Nos contraten Para O contraten Nuestros servicios Hicieron una denuncia Este Y sin perjuicio De que Después dijo Que puede haber Un daño económico Etcétera Etcétera Que no No se evalúe En el ámbito penal En el derecho penal Están diciendo No es una conducta Que esté sancionada Por el código penal No les puedo poner Ninguna pena Una cuestión Que tienen que tener En claro Estamos hablando De derecho penal Estamos hablando De conductas Que pueden ser Sancionadas Este Con penas de prisión Con multas Con algún tipo De sanción No estamos hablando De Daño Patrimonial Eso Está En otro marco En otra Es otra Cuestión Legal A ver Rápidamente Dentro De los derechos Patrimoniales Tenemos un conjunto De derechos Personales Derechos Reales Y derechos Intelectuales Los derechos Personales Son Las relaciones Políticas Que se establecen Entre las personas Un crédito Yo tengo Fulano De una manera De una manera Es un derecho Social Derecho real Es el derecho A las cosas Real Viene de la palabra Res En la fin Que no es vaca Sino que significa Cosa Derecho Derecho a las cosas Derecho a propiedad Derecho al insufluto Habitación Derecho real Hipoteca Derecho de garantía Y los derechos Intelectuales Que son los derechos Que una persona Tiene sobre los Bines Intangibles Todo lo que es Cuestión patrimonial De derechos Intelectuales Si alguien usa Un programa De computación Sin tu autorización Vos podés Reclamarle Un resacimiento Económico En función De las leyes Que protegen Los derechos Intelectuales Que son La ley Básicamente La ley 117 23 Ley de Propiedad Intelectual Del año 33 1933 Antes que existiera La NASA Antes que existiera La computadora Fue reformada La ley Que ya protegía En realidad Las obras literarias Musicales Artísticas Etcétera Fue reformada La ley Se incluyeron En los programas De computación Hasta el punto Esto es así Un fallo Todavía seguimos Con este criterio Les mezclo Las dos cosas Un fallo De la semana pasada O de esta semana La sala cuarta Del tribunal De De La ciudad De Buenos Aires Esto está en internet Ahora Lo podemos seguir Digo Si alguno quiere Cometer A alguna Subir A un delito Subir una película A internet No es delito En Argentina ¿Lo leíste? ¿Te acordás Cómo era? Si Lo se vieron En Youtube En Cuento Chino En Cuento Chino Un Cuento Chino De Ricardo Arín Estuvo expuesta La vieron 196.966 Espectadores Tuvieron visitas De esa película Mientras estuvo Disponible En Youtube Le hicieron Una denuncia penal A quienes Encontraron Como responsables De 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 esto Y lo involucraron A los administradores De ese sitio Youtube Y este Bueno Y determinaron Que no es delito Subir una película A internet Sin perjuicio Dejan a salvo Digamos La responsabilidad Patrimonial Este Por haberlo hecho Es decir La cuestión Del dinero Que puede haber Perdido La productora De la película Por haber estado Fueca al público Sin ningún tipo De condicionamientos Y en el caso De los administradores De la empresa Youtube Dice que La característica Esencial Es que los contenidos Que se suben a Youtube No son conocidos Anticipadamente Por los que administran El sitio Y de hecho Una mayoría De los casos Provinen De filmaciones De particulares De decisiones Privadas O de medios Periodísticos O la decisión Positiva De difusión Gratuita Por parte De quienes Tienen derecho Reconocidos Sobre una obra La prestación De servicios Referiéndose a Youtube Consiste en facilitar Una herramienta Cuyo uso Ilegal De esa herramienta No puede Como se dice Alcanzar Que se la facilita Es esto A partir de que Los administradores Youtube Tuvieron El requerimiento De que bajen Entonces Si a partir de ahí Hay responsabilidad De los administradores De los administradores De que bajen De que bajen Una película Que bajen Un contenido Y lo hacen No hay responsabilidad Porque no tienen Control Sobre Este Pero bien Esto es de la semana pasada En definitiva Subir una película A la web Por más que esté Protegida por los derechos No es Delito No es delito No está dentro Y esto es De la semana pasada Otro de los casos Que se vieron De antecedentes De esta ley Es del caso La Nata El mismo que Terminó domingo Por la tele La Nata Era director Estamos hablando Como antecedentes De esta ley Estamos hablando Desde el año 2008 La Nata Era director De una revista Que se llama 21 Me parece Y se apropió De unos meses Habían cambiado El director De la editorial Perfil Fonte Vecchia Con el editor Asociado De un diario De la editorial Perfil Donde el diario Estaba en problemas Y se comentaba Y se hablaban De las decisiones A tomar Sobre esas cuestiones Comercial Y que hablaba De despidos De periodistas Etcétera La Nata Obtiene Esos mails Y los publica En su revista Y era Correspondencia Privada Entre el editor El CEO De la editorial Perfil Y el editor Asociado De el diario También Me hacían una denuncia En un primer momento Se equiparó Los mails Que se enviaban Entre Entre Las personas A la correspondencia Privada La correspondencia Convencional La convencional De una protección Constitucional Que dice Que es inviolable La constitución De la correspondencia Privada Nadie puede acceder Que no sea El estiratario De ese Pero estamos hablando De la correspondencia Convencional De la correspondencia Que se mandaba Por correo En una primera instancia Se equiparó Pero en definitiva El caso Terminó En una solución Porque tampoco Estaba previsto Una figura penal Respecto De esto Gálvez Esteban Es un caso Similar Gálvez Es un abogado Que está involucrado Personalmente En un conflicto Familiar Por una sucesión Y le Traen De Chupan Una serie De Meis Que él había matado Que lo podían perjudicar Y lo presentan En la causa También hacen Una denuncia penal Y no Este Y no prospera Porque es la falta De Previsión Del código penal De estos delitos Y el último Que es El fallo Que disparó Esta ley Fue el caso Rafecas Rafecas Santana Rafecas es un juez Federal Actualmente Es un juez federal Santoro Es un periodista Del diario Clarín Rafecas Estaba investigando Unos Que aparte Como juez federal Tienen en su cargo Unas causas De deshumanidad Unas cosas pesadas Estaba investigando Un Un tema Del narcotráfico Donde estaban Involucrados Dos Servios Muy pesados Y le mandaban Mails a Santoro Que era un periodista Del diario Para que los publicara Off the record Es decir Sin Nombrar la fuente De donde tenía De donde tenía La información Santo Los serbios Que eran dos serbios Los que estaban Involucrados En esa causa De narcotráfico O los abogados Toman conocimiento De estos mails Los captan Y los presentan En la causa penal Y le hacen Una denuncia A Rafecas Entonces Todo esto Conjunto De denuncia Que No tengo noticias No terminó Pero debe haber terminado No nada Porque Rafecas Sigue siendo juez Es más Hubo El año pasado El ante año Estuvo involucrado También En mensajes De De La Cuerra Y Con una cosa Que andaba ¿Quién andaba? Una cosa muy conocida Y este Cambió Un mensaje De La Cuerra Y con uno De los abogados Defensores Que era amigo De él Este conjunto De casos Sumado a unos Antecedentes Del proyecto Legislativo Pero Dispararon Y hicieron Este Viable El proyecto Que terminó Siendo la ley 96 26.000 388 Que curiosamente Es una réplica O es muy parecido A un proyecto Un proyecto De Tolomeo Se llamaba Una diputada Tolomeo De residuos Del año 1996 12 años Antes Ya se había Intentado Legislar Sobre Delitos Informantes Y no Este No había sido No había sido ¿Tolomeo? Ya te digo Chacho Valver También había Presentado Un proyecto Para que te lo digo Exactamente En el mundo ¿Verdad? 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 Proyectos de ley Presentado Durante el periodo 96 Proyectos de ley De Leonor Ester Tolomeo De 1996 Proyectos de ley De Carlos Chacho Álvarez Del 96 Proyectos de ley De José Alberto Romero Félix Del 96 Hubo En total 12 proyectos de ley Antes de este Que no fueron Sallerados Algunos Probablemente Ni Haya sido Tratados En el Congreso Pero recién Pudo salir La ley En el año 2008 Esta ley ¿Qué delitos Contempla? El más importante Desde el punto de vista De la sanción Es una modificación Al artículo 128 Del Código Penal Que habla De la distribución De la pornografía Infantil Dice Yo soy Como Einstein Observando la distancia Einstein creo que decía Para qué me voy a aprender Algo que está escrito Si lo puedo leer Voy a utilizar mi cabeza Para aquellas cosas Que no están escritas Entonces Nunca lo he aprendido No acostumbro a atiburrar Tensos De mi cabeza Si no puedo tener Un clígido De vuelta De vuelta De vuelta No acostumbro A atiburrar Mi cabeza Buenísimo Gracias por Era este Creo que era Era este ¿Era este? No Yo creo que era Dice que sí No, me parece que sí Ah, bien Bien Bueno Salvando la distancia A mí me pasa lo mismo No acostumbro a atiburrar De 18 años Dedicado a actividades Sexuales explícitas Con toda representación De sus partes genitales Con fines predominantemente Sexuales Al igual que el que Organizar espectáculos En vivo De representaciones Sexuales explícitas En que participaran Dichos menores Segundo párrafo Dice que Se le ha reprimido Con presión De 4 meses a 2 años El que tuviera Su poder Representaciones De las descriptas En el párrafo anterior Esto únicamente La posesión Pena Con fines Inequívocos De distribución O comercialización Y el último párrafo Dice Se le ha reprimido En de un mes A 3 años El que facilitar El acceso A espectáculos Pornográficos O suministrar El material pornográfico A menores De 14 años Hace poco Nos involucró Acá como ciudad Una mega causa Que tuvo su origen En Europa Que era Por aplicación De esta norma A sanar Por un domicilio Que después Se determinó Que le usaban El IP El IP De la computadora ¿De la computadora? Sí La IP Sí, por ahí Lo detectaron Bueno Se determinó Que la persona Involucrada Que vos y yo Sabemos quién era No utilizaba La computadora Se la utilizaban La utilizaban En el IP Para distribuir Material pornográfico Socialmente Que lo condenaban Es complejo ¿Eh? Es complejo ¿Te parece? Te va a comprar Un par de No, no, no Yo creo que es por el tema De que por ahí En ese caso No tengo lucro No, esta persona Socialmente Fue Claro Por eso Ya en el año No Docente Colegio religioso Y decir que está juzgado No tiene que estar buscando trabajo Pero si te agarra uno De 30 años Que labura Porque tiene necesidad de trabajar ¿Pero si se te decae Inocente después? ¿O no te quedan En el registro? ¿O por los medios? Mirá Vos y yo Ella y yo Sabemos Conocíamos el hecho Pero ella no conocía Cómo había terminado Y yo sí Pero yo estoy en el medio Por eso lo conozco ¿Viste? La gente que conoce el hecho No conoce Cómo terminó El tipo socialmente Fue condenado Como un pedófilo Gracias Perdón, una pregunta Yo recuerdo haber ido A la Cámara Empresaria Hace unos 5 años A ver una videoconferencia Y no recuerdo el disertante Lamento no entenderlo No recordarlo Pero Me interesaba este tema Y ahí hablaban de Hace unos 5 años De que en Estados Unidos Recién estaban empezando En tratar el tema De los delitos informáticos Que les iba a llevar 10 años Poder vigilar Como que Iba a ser Por ejemplo Para 2018 No, para dentro de 5 años 10 años Más o menos O sea que Tampoco tienen esto resuelto O sea, si yo entendí bien No, no Es buenísima conversación Porque Lamento no ser seria En decir Quién era el disertante No, no No hay problema Pero es buenísima Porque me dispara Lo siguiente Una de las cuestiones Lo que tiene que ser La ley El derecho Va atrás de la realidad Nunca puede anticiparse No se puede Legislar sobre cuestiones Que no están pasando Entonces Vos necesitás No se puede prever No, para nada Para nada Tenés que esperar Que las cosas ocurran Analizar si es necesaria Una legislación Y después Legislar Esos Digamos Son Los pasos Son las etapas Por eso no me extraña Que vos hayas escuchado Eso En esa conferencia Porque los tipos Tienen que ver Haciendo un país Relativamente Serio Tienen que ver Si pueden Legislar Si deben Legislar Y cómo Legislar Determinadas situaciones Que a ellos Se les está poniendo ¿Saben dónde está pasando Esto ahora? Que casualmente Lo va a tratar La reforma Del Código Civil ¿Saben dónde está pasando? En el tema De bioética Todo lo que es Fecundación In vitro Y fecundación Asistida Va 20 años Adelante Un ciclo Adelante De lo que es La legislación Yo el año pasado Estuve O en este año Estuvimos En una videoconferencia En el canal En el Nostre Que hicieron En cuestiones Médicos legales Y tenían Los médicos Que te decían Si nosotros Fecundamos Los óvulos Y le implantamos Ocho óvulos A la mujer Bueno no sé si así es a ese momento Implantamos Ocho óvulos A la cuarta semana Vemos cuál está mejor Y le dejamos Dos Y eso Desde el punto de vista legal Es aborto Y está penado Está sancionado Pero no es médico Te lo decían Con una naturalidad Y sabiendo Que no hay legislación Que lo juzguen Pero no No hay cuestiones éticas Tampoco Que eran las que se sometían ¿Te das cuenta? No tenía ninguna barrera Ni legal Ni ética No digo que Actuaran En contra De cuestiones éticas Digo que Es como los chicos Viste Que no No se dan cuenta De lo que hacen Y desde el punto de vista legal Lo que estoy complicada Si vos tenés Un óvulo fecundado Que lo tenés Este ¿Cómo se dice? Instalado En una mujer No sé Que lo tengo En estos momentos Y se lo sacás Es aborto Desde el punto de vista legal Y eso está penado Por la ley Está penado Por el código penal Pero Bueno Eso Está pasando ahora En cuestiones De 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 Otro ejemplo Que era ¿Eso era Con la reforma Del código civil No se iba a incluir Se va a tratar Algo se va a incluir Otra de las cuestiones Que presentaban Era Este La La mujer Es una de las tendencias Actuales En los países más avanzados Es que las mujeres Se deben tener A la mujer Y eran Este No sé Si me reconoce Los términos Los óvulos Los óvulos Para engendrar El mejor De etapa Era entre los 25 Y los 30 Años Entonces Como estaban En la actividad Laboral Plena Profesional Plena No querían Tener embarazados Entonces Se sacaban Los óvulos Los guardaban ¿Si? Los fecundaban Cuando tenían 40 años Y se los implantaban ¿Qué edad tiene Una mujer Que está Embarazada Recutando a un médico Bueno Pero eso Lo que está pasando En Digamos La realidad Va mucho más Las cuestiones técnicas Las cuestiones científicas Van mucho más avanzadas El derecho va por atrás Tratando de ver Si hay que refilar Y cómo Claro Lo que yo quería decir Teóricamente Y no lo tenemos Lo cierto acá Pero tampoco En los países No desarrollados No, no Seguro que no Porque yo sacando La puerta En el 25 Seguro que no El otro delito Que contempla Es la interrupción La obstrucción La entorpecimiento O desvío De comunicación E-mail Navegación Mensajería Es el artículo No es el artículo 153 Del código penal Que dice Será reprimido Entre 15 días A 6 meses De prisión El que abriere O accediera Indevidamente A una comunicación Electrónica O una carta O un griego cerrado O un despacho De telegráfico Telefónico Etcétera Es decir Este artículo Pone Lo que sería El caso Ganata El caso Rafael Caso O este caso Galvez Pone como un delito Esa conducta Que hasta acá No estaba contemplada Como delito Y la pena Y la pena De 15 días A 6 meses Pueden ser Coordinados De 15 días A 6 meses De prisión Obviamente Como les dije De cumplimiento Condicional Siempre Que sea menor De 3 años Acceso Otros delitos Acceso Indevidos A base De datos Privadas Y o restringida El artículo 153 De la ley ¿De lo que hay? Una consulta Decime Hoy decías Que era Todo esto Estaban enfocados En la figura De Doro ¿Cómo? Sí Estaban enfocados Todo por intención Estas figuras Que están escribiendo La 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 reforma Es todo por intención No es delito Si se hace Por imprudencia Por negligencia No sé si lo podés hacer Porque no sabés No Pero Requiere De intención De De cometer El delito ¿Sí? No hay figuras Culposas En estas En estas Que estamos hablando Les decía Que de 153 Y se será reprimido De 15 días A 6 meses Si no resultara Un delito Más severamente Penado El que a sabiendas Accediere Por cualquier medio Sin la debida De autorización O accediendo La que posea A un sistema Informático De acceso Restringido Esto Deja a salvo Que Resultara Un delito Más severamente Informal Porque Podemos estar Hablando De fraudes Cuando vos Accedes A una Cuenta Bancaria En realidad Esta Figura Entraría Dice Que sabiendas Acceder A cualquier Medio Y se la debida Otra Enseñanza Accediendo A un sistema O dato Informático De acceso Restringido Si vos Hadeas A una Cuenta Bancaria Podría Para Planecer Que vos Estás Tu conducta En marca Dentro De este Artículo Pero Te dejas Algo Si vos Estás Comentiendo Una Conducta Que tiene Una sanción Como un fraude Una sanción Más severa Se te va a juzgar Por la otra Conducta Por la otra Norma No por esta Si vos El cliente Que te va a A través De su Cuenta De correo Y después Te pide Que le acceda Y no Resuelva Exacto Es un tema Claro Porque el acceder Está medio Genérico Sería Acceder De manera Ilícita Digamos O sea Si Si En ese caso No Pero Ella lo que plantea Ella lo que plantea Es Yo te pido Che Entra a mi computadora Y fijate En mi cuenta De correo Ahí estoy faltando A vos Como persona ¿Eh? Ahí te estoy Estafando a vos Como persona No 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 Tu cliente te pide Placiate esta situación Tu cliente te pide Que desde tu máquina Que ingreses a su correo Porque No tiene la máquina No tiene O no te viene Fijate Léeme Tal cosa Que no tengo No sé No tiene un teléfono Inteligente No tiene forma De acceder al mail Y te pide Que le entre en su correo Y que le leas Una cifra Un dato Te pasa la clara Bueno O sea Para mi sería delito Y después Pues la dice Contexto Que le ingreses A la cuenta Y le veas Después Yo te desconozco Que te di autorización O que compruebes Que te lee Un mail O tiene datos De otro mail El otro día Porque conviene Me peleé Me peleé vos Como por otra razón Y diga No te voy a sentar Mi correo Y yo no te di Yo te digo Porque este tipo De casos Debe haber No sé 100 por semana Por lo menos Saben que se ve mucho En el tema de parejas Cuando le acceden A la información Por algún tema De infidelidad Y demás Es muy común O sea Uno piensa No ¿Cuántos delitos Habrá de esto? Te puedo asegurar Que por semana Un montón Donde se está viendo Mucho Donde se está viendo Mucho Es que Y que todavía Se está tratando De acomodar A través Sobre todo De fallos judiciales Es en el tema laboral Un poco invirtiendo La figura ¿Cuál es el derecho De tu empleador A meterse ¿Hasta dónde llega El derecho De tu empleador A controlarte La cuenta Correo Tuya Que te da Tu empleador De trabajo No estoy hablando De redes sociales Esa otra cosa Es distinta Es decir Si vos Tenés una orden En tu trabajo Mira Una cuenta En el dominio De tu trabajo Una cuenta Sí Para tu trabajo Vas a tener que manejar Esta cuenta Lo que se está viendo Es hasta dónde El empleador Puede Digamos Ejercer un control Sobre Esa cuenta Teniendo El empleador Básicamente Mira que La correspondencia Es inviolable Y del trabajador También Lo mismo Los medios De las universidades Bueno Sí No deja ser un empleador Público Pero empleador O serás un agente De la administración pública Pero sos un empleador Es decir Esto por ahí Los facios judiciales Se ven más En la actividad privada Pero también Es lo mismo Para la actividad pública Lo que pasa Que en la actividad pública No se ve No se ve tanto Pero es que Es todo un tema Que va a ir Que resolver Sobre todo Cuando vos manejas Desde una misma cuenta Correa Cuestiones personales Y cuestiones de trabajo Para el trabajo Que trabajas Bajo relación De la independencia Es una entidad pública O una entidad privada Porque En principio Parecería que Tiene autorización Para acceder A las cuestiones laborales Tiene autorización Para acceder Pero cuando No para las cuestiones personales Alteración De normal funcionamiento De sistemas Es otro de los delitos Que prevé Es el artículo 173 Inciso 16 Del Código Penal Dice Incorpora así Como inciso 16 Al artículo 673 Del Código Penal El siguiente Inciso 16 El que defraudare A otro Mediante cualquier Técnica De manipulación Informática Que actere El normal funcionamiento De un sistema Informático O la transmisión De datos Esta es una Esta norma Se incorpora Al delito De fraude Y de estafa Y que está Penado más severamente Que estas normas Que venimos viendo Hasta hoy Otro de los delitos Que incorpora Es la alteración De instrucción O utilización De documentos De programas De sistemas Informáticos En el artículo 183 Segundo párrafo Dice En la misma La misma PN Por la Caterale Destruyere Y utilizare De datos Documentos Programas De sistemas Informáticos O vendiere Distribuye Quisiera Circular Introdujera Un sistema Informático Cualquier Programa Detirada Por usar Y también Condena Esta vez La venta O distribución O introducción De programas Destinados A hacer daño En un sistema Informático Es decir Aquellos Que pueden Estar Un virus Y destruir Cualquier Informática Básicamente Son estas normas Las que hablan Del delito Informático ¿Por qué? Porque hasta esta fecha Estas conductas No estaban previstas En el código penal Y no podían Ser seleccionadas Hoy por hoy Con sanciones El tipo La que vemos Ninguna pasa Más de cuatro años De pena máxima Pueden ser Sancionadas Esta es la cuestión Penal Del delito De los temas Informáticos No nos referimos A la cuestión Civil O patrimonial Que está Protegida Por la ley 11.723 La ley de marcas Y designaciones Y la ley patente De invención Eventualmente Donde Si alguien utiliza Un programa Que vos Vos generaste Que vos tenés Patentado Que vos tenés Que vos tenés A tu nombre Sin tu autorización Vos podés Sin perjuicio De que hay que ver Si no incurre En una figura General Podés reclamarle Patrimonialmente El daño Que te ha causado Es un principio General El principio De integralidad Y reparación Integral De aquella persona Que sufre Un daño Pero se maneja Es otro hábito Es el patrimonial Y de la ley 11.723 Que establece El registro El registro La propiedad De una De una obra Intelectual Que dura Mientras dure La vida Del autor Y 70 años más A los herederos 20 años atrás Finalizaron Los derechos Del autor De las canciones De la ley 20, 25 años atrás Terminaron Porque los herederos Tenían 60 años más Esa protección Es patrimonial Este tipo De datos De patrimoniales Acá A vos Te protege Digamos La parte económica Esto es lo que De la ley De la ley Que no tiene Nada que ver Con la cuestión Económica ¿Todo bien? Gente de las flores ¿Alguna pregunta? No, tienen cosas interesantes Para decir No, hay cosas interesantes No te preocupes No, mentira Mentira Bueno ¿Alguna pregunta? Yo Dale ¿Pondría que Tiene una gente Que me contrata Para Importar Errores A tu sistema? Si ¿Estoy cometiendo Delictos Y estoy intentando Estudir el sistema? ¿Lo escucharon? ¿Lo escucharon? Sí Me pregunta Si Este Un caso De que Si es contratado Por una empresa Para Ser legal Para 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 encontrar errores Para encontrar errores En su sistema Informático A ver si está Cometiendo Algún tipo de delito No, no No, no No está cometiendo Algún tipo de delito Porque tiene la autorización De la empresa Para que Vos ingrese Lo que a vos Te convendría Desde el punto de vista De una técnica legal Pro-Rica Es Firmar un contrato Estableciendo Para qué Te contratan Y Dicir Bueno Si alguien te hace Algún cuestionamiento Después No Pero entras Te vas a tener Papel Para Para mostrar A veces Las cuestiones Formales En todo Este tipo De contratación Son muy importantes Para el tema De la prueba Para probar Después Lo que pasó En esa relación En términos Siempre en el caso Tuyo En términos De cuestiones Patrimoniales Civiles El principio Que elige Es la informalidad Yo puedo Vender O comprar Un campo De 10.000 hectáreas Sin firmar Un solo papel Porque el contrato De compramento Es un contrato Consensual Se resuelve Con el solo De hecho Del consentimiento No necesita Ningún papel Firmado Los papeles Se firman Con el objeto De prueba Para acreditar Después Si hay algún problema Básicamente Que algo esté firmado En papel Es con ese sentido A veces En estos casos Sobre todo En relaciones Que vos tenés Ciertas dudas Y te contratan Para algo Bueno Firmar un papel Nunca viene mal Estás diciendo Cuáles son Las dos obligaciones Y tus derechos Y las obligaciones Del otro Y los derechos Del otro Y vos Si firma papel O firma digital Yo Bien Firmar papel O firma digital Hoy en día Sí Sí Pero siempre tenés Alguna constancia Para presentar Y acreditar Tu dirección En la medida Que vos En un acuerdo Con alguien Puedas prever Todas las situaciones Te va a generar Menos problemas Cuando las contrataciones Son Dudosas O Difíciles De entender Es donde Te generan problemas Cuando vos Plasmas en un papel Un acuerdo En donde pueda prever Todo tipo de situaciones Eso seguro Que no te genera problemas De que yo tenga una máquina Volada o agobado Porque bueno No lo van a necesitar ¿No lo vas? ¿Listo? Bueno Muchas gracias Por la paciencia Bueno No por nada A su disposición Para lo que necesiten No por nada No por nada